¿Qué pasa compitruenos? Hoy os iba a traer un vídeo de Shiny Hunting, pero hermanos, como bien habéis visto en el título, hoy es un día relativamente triste para la comunidad de Pokémon y venía a anunciar o a comentar, reaccionar y, no sé, reflexionar sobre la salida de Ash, el fin de Ash en el anime de Pokémon. Así que, sin más tiración, vamos a darle caña. Pues chicos, como estáis viendo en el título, Ash termina su historia con Pokémon, lo ha dejado, la verdad, que bastante en la cumbre, es el campeón de campeones y da paso a una nueva serie que llega en 2023, ¿de acuerdo? Así por abril empezaremos, o sea que todavía queda y esta serie, chicos, tendrá dos protagonistas. Por cierto, estoy en la página web de Pokémon Oficial, ¿vale? Esto no es... es una noticia oficial, ya lo sabéis. La chica se llama Liko y el chico se llama Roy, ¿vale? Estos nombres no se sabe si son, digamos, los occidentales, porque como sabéis, Ash en japonés se llama Satoshi, entonces es posible que estos dos personajes tengan un nombre diferente en la versión occidental o, básicamente, español, inglés, etcétera, ¿no? Y, bueno, chicos, yo os diría que lo toméis con ilusión, da mucha pena que Ash se vaya, la verdad, a mí personalmente, especialmente, mucha pena, porque yo fui fan del anime mucho antes que de los videojuegos. Yo no tuve una Game Boy hasta muy tarde y, bueno, pues el anime era lo que me ilusionaba a mí en cuanto a Pokémon y, claro, ya luego cuando pillé los videojuegos me volví completamente enfermo. Y, bueno, pues la cojo con ilusión esta serie, me da pena que Ash y Pikachu desaparezcan y seguramente haya otro Pokémon que sea emblemático o Ash, digamos, que a lo mejor no aparece, pero seguirá siendo imagen, Pikachu la mascota... Por eso no os preocupéis, porque yo no creo que tiren a Pikachu y a Ash como si fueran... Bueno, vale, ya está, no, Ash y Pikachu son historia de Pokémon, son, no sé, los veintitantos años que lleva emitiéndose el anime ha sido Ash y Ash y Ash, ¿no? Entonces, bueno, desaparece, digamos, como protagonista, pero yo me huelo que no va a desaparecer del todo. Ya veremos, ya veremos, pero queda mucho, habrá películas, habrá muchas cosas, así que calmémonos, que a lo mejor no es tan triste como parece, ¿vale? Y, bueno, aquí, pues nos cuenta un poco los detalles, vamos ahora a ver el tráiler, ¿vale? Porque tampoco hay muchos detalles que comentar, simplemente, pues eso, que ahora habrá una chica y un chico, ya se dirán los nombres que habrá, digamos, en castellano y tal, y que, chicos, va a ver una serie de 11 episodios, que lo dice por aquí en algún lado, donde, pues, se le da un poco de una despedida a la altura a Ash y a Pikachu, y, bueno, pues la verdad es que me la voy a ver, me la voy a ver que da gusto, chavales, como lo sabéis. Si queréis que reaccione a estos episodios y que lo traiga al canal o que simplemente lo hagamos en el servidor de Discord y lo veamos juntos, algo así, dejándolo en los comentarios, chicos, porque a mí la verdad es que me interesa saber si os gustaría este tipo de contenido y que nos enganchemos a las noticias del anime y que le hagamos la competencia a Oedipus, algo así, chicos, si queréis esto, pues dejándolo en los comentarios porque podemos hacer contenido de este tipo, ¿vale? Pasamos ahora a ver el tráiler, ¿vale? Que lo tengo por aquí, voy a ponerlo en pantalla completa, ahí está, y vamos a verlo sin más, a ver qué nos cuentan, creo que es bastante emotivo. A ver, Pikachu, la próxima semana en el episodio se verá en Japón, Ash y Pikachu disfrutarán de un día muy especial, como siempre. Buah, va a ser duro, ¿eh? Y ahora el anuncio más esperado, ¿desvelamos el futuro de Pokémon? Se viene, ¿no? Un importante anuncio, chicos, ahí está. Ash y Pikachu han vivido multitud de encuentros, combates y momentos emocionantes e inolvidables. ¡Dios, Greninja! ¡Qué épico! ¡Qué épico, chicos! Ahora que te has convertido de campeón, ¿cuándo te convertirás en maestro Pokémon? ¡Oh! ¡Ay, la música! ¡Dios, piel de gallina! Cada aventura es un paso más en ese largo viaje de hacerse campeón. ¡Dios, chicos! ¡Latias! Ahí están, los 11 episodios que se invitarán a partir del viernes 13 de enero. Me pilla en Estados Unidos de viaje, pero bueno. ¿Anuncio especial? Ah, esto es ya lo del nuevo anime. Esto es ya lo del nuevo anime. Ahí está. ¡Raiwaza Shiny! Buah, puede ser muy épico, ¿eh? Puede ser muy, muy épico esto, ¿eh, chicos? Lo digo totalmente en serio. Y bueno, vamos ahora con lo interesante, que es el tema salseante. ¿Quién es Liko y por qué la gente está diciendo que se están emparentados? Compañeros, esto es increíble. La página japonesa del anime indica que Liko proviene de Kanto, ¿vale? De la misma región que Ash Ketchum. ¡Ojito a eso! Y parece ser que no quiere decir a qué familia pertenece. Gran parte de la serie consistirá en que descubramos a qué familia pertenece. Pues, ¿a cuál va a pertenecer? A ver, hay varias opciones, ¿eh? No tiene por qué ser familiar de Ash. Pero, chicos, huele, huele desde Parla a que va a ser su hija, su hermana, su prima, su tía. Algo, algo tiene que ser. Primero por esto. Primero por esto que se ve aquí, que es básicamente que el símbolo que tiene en su horquilla es exactamente o muy parecido al símbolo de la gorra de Ash mítica de toda la vida. O sea, es que es el mismo símbolo. Podrían haber hecho cualquier otra cosa y han hecho eso. Así que huele que alucinas. Y también por esto de aquí. Señor Oeddy, cuando has puesto esta imagen he dicho, ¿Cómo? ¿Cómo? Chicos, además de darnos cuenta... Uy, a ver, el zoom no ha salido muy bien. Además de darnos cuenta de que esto es el mismo símbolo que tiene Ash en la gorra, el color de los ojos es exactamente el mismo que el de Serena, hermanos. Y ya sabéis que Ash y Serena han tenido pues sus cositas, sus cosas, ¿vale? Si no lo sabes y no has visto el anime, no te recomiendo que te vayas a ver la temporada de XY porque, bueno, pues ahí está. Ahí está. Tú échale un ojito y verás, sobre todo al final, pues lo que pasa, hermano. Lo que pasa. Y bueno, esto huele y pinta muy bien. Ojalá hicieran este fanservice. Es un poco fanservice. Sí, pero creo que a la gente le gustaría mucho. Y es un aliciente para mantener a Ash ya no solo en el anime, sino pues conectado a los nuevos protagonistas. Y supongo que yo no sé si serán hermanos los dos, el chico y la chica. O primos también. O vete a saberlo. O a lo mejor es el hijo de Gery y la hija de Ash. ¡Buah! ¡Buah! Si hacen eso, yo me voy de la vida, hermanos. Sería maravilloso, de verdad, ¿eh? Sería increíble. Y bueno, también podríamos teorizar sobre qué Pokémon va a tener quién, ¿no? Porque al fin y al cabo nos han dicho que los protagonistas son estos dos y estos tres Pokémon, ¿vale? Por lo que hemos visto en el vídeo, parece que Esprigatito va a ser de la chica, a pesar de que va vestida todo de azul. Por tanto, nos quieren dar a entender, yo creo, que la chica va a tener a Esprigatito y a Quaxley y el chaval va a tener a Fuegoco, porque va como de fuego y tiene flequillo igual que Fuegoco. O sea, es que un poco más y le disfrazan directamente con un disfraz de cocodrilo brutal, ¿no? Bueno, a ver, parece que la chica va a ser como la más protagonista, ¿no? Y este un poco el compañero, aunque como los han presentado a la vez, tampoco tenemos mucha idea. Y, Dios mío, no me puedo esperar, chicos, hasta abril para saber más de esta historia. O sea, es que quiero que salga mañana, quiero que salga hoy, esta noche. Y es que, Dios mío, qué ganas, compañero. Y bueno, nada más, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Me gustaría que me dejarais vuestra opinión en los comentarios, qué es lo que os parece este nuevo anime, que quiten a Ash, que lo dejen, lo que os gustaría a vosotros que hubiera ocurrido. Y bueno, si os ha gustado, sobre todo, el anime de Ash, si lo habéis visto entero, contadme vuestra experiencia, compañeros, que yo os voy a leer. Y sin más, pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!